Seguro ...concernos que están en todo el mundo. Entonces, con mucho tiempo... ...y tenemos Apo... ...el segundo patrón. Entonces, un buen día Apo. Un buen día, un buen día a todos. ¿Cómo se ha pasado hoy en Apo, por ejemplo? Es un poco difícil. En la medida que vamos a un buen día. Justo antes de ser más, ya casi casi el segundo. Y hasta la final, ya hemos llegado a terminar el tercero. Ya hemos llegado a terminar. Nosotros, aquí, estamos en total. Y, por lo tanto, hay un buen día, y no tenemos que tener un buen día, ya no hubo de reglas. Y, por el fin, nos vamos bien. Y nos vamos a reducir el paso. Porque, nos hicimos mal embarcados. Gracias a mi trabajo, cuando trabajamos en la zona. Así que nos vamos bien remontando y remontar a la plaza, en la tercera posición. Es una gran gran ayuda. Pero para mí, es un gran montaje espectacular, porque el árbol, cuando se ha terminado, en el tercer lugar, es un gran montaje. Sí, sí, es un gran montaje, porque en un momento en que nos quedamos, nos echamos en la luz, y nos preparamos, 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 y nos preparamos. Nos preparamos, en un momento, nos preparamos, y nos preparamos, y nos preparamos, y nos preparamos. Nos preparamos, y nos preparamos, y nos preparamos. Es un gran montaje, pero ¿no?, y nos preparamos, nos preparamos. Si nos preparamos en la victoria final, nos preparamos para ser más, para trabajar con el equipo y el grío y el palacio. El día de hoy, nos pareció que el día de hoy, nos excusamos del público, todos los que nos invitaron a la palosa, pero sabemos que estamos siempre motivados. Estamos muy motivados. Queremos buscar un victorio de la mañana. Y luego ver si nos pueden grabar unos minutos, o menos de segundos, para que nos monten el clasement. Pero la idea es que tenemos un objetivo. Entonces, vamos a la charla. Bienvenidos a la palosa de hoy. Exacto. pero las condiciones de la meteorología son muy calmes. En el Mérida, el Mérida es un metro más grande. Esto significa que, aunque es el Mérida del Mérida, el Mérida es bastante mejor que eso. Pero no es una etapa muy difícil, sino que es una etapa muy fácil, pero es una etapa que puede salir rápido. Por lo tanto, el Mérida es muy difícil, porque, por lo tanto, el Mérida, el Mérida es un gran avario, no hay plazo para cambiar realmente. Así que, por lo tanto, el Mérida es muy difícil, pero no se preocupa con el OTAN. Así que, por lo tanto, se dice que está solido. Y todo lo que ha decidido, porque todo el país, hay problemas físicos y la mentalidad. Por lo tanto, 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 que es un poco más flotante y más avantage y más desavantage. Nosotros somos un avantage en gros temps, y nosotros somos un mixte. Es decir, en este tiempo, hay más que bajar, y en gros tiempo, hay más que bajar. Entonces, ¿qué es lo que nos esperamos? Que nos esperamos que nos esperamos para que nos tengamos mejor. Sí, 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 sí. y apoyar a ti, porque yo no tengo una buena forma, pero yo no pieno en marcha, no pieno en marcha, así que no pieno en marcha. ¿Aló Luján, tú dijiste algo? ¿Aló? ¿Puedo ir a la región? 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 ¿Puedo ir a una región? ¿Puedo ir a la región? ¿Puedo ir a esta región? ¿No pudo ir a la región? ¿Puedo ir a la región? Si decimos que el región, sí, se aconse Modelar. ¿Aló la región, elCHOMP y el ángel de la región? ¿No puede ir a la región? ¿No? ¿Puedo ir a pasar en algún momento? O a nivel de émercimiento. y eso es un filo de tapas, para que se pueda decidir, pero si no, la persona puede ver que se puede ganar. Pero si no se puede ganar, se puede rafraigir, porque todos los días, el café es muy caliente. Ah, sí, es caliente. Los pacientes, los pacientes. Los pacientes, los pacientes, los pacientes. Sí, bueno, pas un aperto. Quiero descontear por nosotros, porque gracias a todos este padre. Gracias a todos. Cuidado.